Hola, soy Laura González, soy médica especialista en ginecología y obstetricia en el hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. En cuanto a la pregunta de cómo hacemos el seguimiento del embarazo de la mujer VIH. Las gestaciones de mujeres con infección por VIH son embarazos de control hospitalario y deben de ser acompañados por un equipo multidisciplinar a lo largo de su embarazo, parto y posparto. Estamos implicados los y las especialistas en obstetricia, enfermedades infecciosas o medicina interna y neonatología principalmente, pero también otros como salud mental. Este equipo multidisciplinar será el responsable de diseñar el seguimiento del embarazo de esta mujer, ya que requerirá un control específico en función del trimestre de gestación en el que nos encontremos. Gracias por ver el video.